En ocasiones, suceden cosas en el mundo de tanta intensidad que retumban en el tiempo, produciendo una especie de eco jamás inolvidable. La historia del Titanic provoca secuelas particulares en todo aquel que la escucha, casi como si se tratara de una historia de miedo, uno de los barcos más extraordinarios. Toda esa gente en medio del océano entretenía a blasas heladas y turnos. ¿Cómo nos imaginamos lo que pasó esa horrible noche? Hace 100 años la historia del Titanic nació gracias a Arlan Wolf, quien inició su industria marítima. En 1861, Edward James y Gustav Gold la dieron a conocer como una de las mejores empresas. Sin llegar a lo imaginar, después de hacer la compañía todo un éxito con sus nombradas innovaciones, Thomas Andries se convirtió en director general y jefe del departamento de dibujo. Durante este periodo, la firma construyó tres barcos, el Olympic, su buque hermano, Britannic, y el prestigioso Titán. El Titanic marcó la historia de las tripulaciones, siendo el segundo de un trío de transatlánticos conocidos como Olympic, uno de los más grandes y majestuosos barcos nunca antes conocidos. En su época, era una majestuosidad nunca antes vista. Cuando de lujo se trataba en barcos, el Titanic ganaba. Sus decoraciones marcaban la diferencia. El lujo y la elegancia primaban sobre este majestático. El Titanic era conocido por sus hermosos decorados. En su interior se encontraba piscina, jacuzzis, ascensores, restaurantes, saunas, camarotes, entre otras comodidades. Los tres hermanos estaban destinados a ser los mayores y más lujosos transatlánticos de la historia. La construcción de ellos ameritó un gran trabajo. Fueron financiados por JP Morgan y su empresa mercantil Marineco. Su eslora total era de 269 metros, su manga de 28. Tenía un tonelaje bruto de 46.328 toneladas y una altura de 18 metros desde la línea de flotación hasta la cubierta de dotes. Lo mejor de esos tiempos, un barco nunca antes visto, sencillamente inigualable. El Titanic se consideraba uno de los barcos más lujosos. La prensa lo catalogaba como insumergible. A pesar de sus competidores, Lusitania y Mauretania, de la empresa Curve Online, el Titanic no tenía comparación. Su viaje inaugural comenzó el 10 de abril de 1912, donde partió en Inglaterra, hasta llegar a Chamburgo y finalmente donde abarcaría en Nueva York. El Titanic tuvo un viaje placentero. Los días después de salida transcurrieron sin ninguna novedad. Pero el 13 de abril empezaron a llegar los primeros informes de avistamiento de bloques de hielos en la ruta. Al menos una docena de mensajes pudieron ser leídos. Un día más tarde, aproximadamente a las 23.40 del 14 de abril, el solemne Titanic chocó con un iceberg al sur de las costas de Terranova, llevando consigo centenares de personas a la muerte. A las 2 y 22 de la mañana del 15 de abril, el esplendoroso sueño hecho realidad se hundió. Mientras el Titanic se hundía, la orquesta que iba dentro del barco interpretaba diversas melodías para disipar el miedo entre sus tripulantes. Es así como murió el Titanic, el insumergible más grande de la historia, a las 2 y 22 del 15 de abril. Después de haberse empinado, comenzó a deslizarse bajo el agua, hasta que al final, una nube de espuma cubrió el hasta de la bandera de popa. Para conocer un poco más del tema, el director de la muestra Titanic Exhibition, ubicada en el Museo Marítimo de Barcelona, España, señor Luis Ferreiro, habló con nosotros algunas curiosidades de esta gran historia. Millones de hipótesis llegan a perturbar la cabeza de cada ser, consumando soluciones que aún no se concretan. El paso de estos 100 años, ha llevado a muchos historiadores a investigar y coleccionar algunos restos. Amantes de lo desconocido en el océano, como Luis Ferreiro, director de la exhibición del Titanic, nos lleva mediante su muestra de piezas a recordar este hermoso barco. 100 años después, Estambul y otros países recuerdan las víctimas del Titanic, en donde el 15 de abril del 2012 se conmemoró su aniversario. Una historia que el pasar de los años sin duda ha dado de qué hablar, desde que la película estadounidense Titanic, por parte del director James Cameron, se dio a conocer. Nada será suficiente para dar a conocer la angustia, la asesoría y la incertidumbre de más de 1.500 víctimas. Personas, las cuales no lograron salir libres de la peor tragedia en el océano, a tan poca distancia de llegar a su final, sin saber quiénes esperaban en Nueva York el esplendoroso barco, todo falló. Más de 2.000 almas se precipitaron a vivir un viaje único, sin imaginar a algunos que sería un hecho sin regreso. Después de 100 años de historia nos acercamos al hundimiento del Titanic. En el interior de cada persona se ha despertado día a día un vivo interés por conocer más de la verdad. Con una mezcla de dolor y orgullo, Inglaterra, la ciudad de la que partió hace 100 años el Titanic, recordó el fatídico viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!